¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Como ya lo vieron en el título, las casas en mi ciudad, en Ciudad Juárez La renta de apartamentos está carísima, güey Pero es que horriblemente cara, me disculpo porque voy a estar tosiendo probablemente todo el video Ya que vengo saliendo del COVID Entonces, ya sobreviví, pero todavía hay rasponcillos Bueno, les digo, está horriblemente alto Ayer, ayer estaba en la casa de mi primo y ya le... Ah, estamos viendo, ay, de ahí de curioso, las casas en renta Hijos de su pinche madre, güey, no, 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 mames O sea, vatos, les hablo de que una casa de dos recámaras, un baño, eh, diez mil baros Pero dices tú, bueno, pues la zona está chida Ok, ¿sabes cómo? No es lo mismo que... Perdón, para los que son de aquí de Juárez No es lo mismo vivir en una casa así de chiquita Eh, no sé, en Anapra, en Riberas del Bravo ¿Qué? Pues vivir en campestre, güey, va Dices tú, bueno, diez mil baros, pero pues vivo en campestre Voy a estar rodeado de gente exitosa Puedo hacer amigos ahí, que me lleven por buen camino Agarré una palanquita para subirme y salir de donde estoy Y pues vivir mejor, básicamente, güey Entonces dices tú, bueno, pues es una inversión, vale la pena Va, pero... Hermanos Aquí hay un hijo de su puta madre Que publicó una puta casa de Infonavit Sí, hermanos, pinche pie de casa O sea, dos cuartos, dos cuartitos, güey No crean que dos cuartos grandes, no, dos cuartitos chiquitos O sea, que muy huevo cabe la cama y una tele Pinche cuarto de motel barato Eh... Y... ¿y cómo se llama? El... ¿Cuánto está pidiendo? Diez mil baros Diez mil baros el güey Aquí les voy a poner las imágenes y les voy a dejar el link en la descripción Watchense, vamos a leer los comentarios juntos, hermanos, eh Fíjense, hermanos Dice, bonita casa en renta total Totalmente amueblada cerca del IMSS No es zona residencial, es zona abierta y peligrosa Y les voy a decir algo Dice, totalmente amueblada Vatos Quiero hacer énfasis en esto por si algún día ustedes quieran rentar una casa No creas Que aunque Ay, güey, perdón No creas Que por el simple hecho De que Tú le metiste un millón a tu casa Tu casa vale un millón No Una casa La plusvalía El precio de una casa Sube Por la zona No por la casa Tú puedes poner un metro cuadrado En la zona más rica de tu ciudad Y probablemente valga un millón Y tú puedes poner una casa de un millón En una zona de las afueras de tu ciudad Y probablemente va a costar Seiscientos mil, setecientos mil a lo mucho Porque no es una buena zona Una zona segura, tranquila, lujosa Entonces ahí lo que él hizo se llama elefante blanco Meterle de más a una casa barata Y querer que los demás paguen por su error Entonces pues no No funciona así Continuamos Aquí por ejemplo Vemos que dice cocineta equipada Y refrigerador Lava manos Que ya viene con la cocineta Si Pero es un juego Que realmente es barato Y a ti Que eres el que renta Pues la verdad le salió caro meterle tanto No puedes darlo así No, no Y no es nuestro problema Como buscadores de viviendas Que tú le hayas querido meter tanta lana No lo vale Y no lo va a valer Por ejemplo aquí Miren nada más O sea la salita wey Hermanos todos sabemos que esas salitas Cuestan dos mil quinientos pesos Nuevas Y a domicilio Habrá algún pendejo que la compre más cara Pero valen eso El comedorcito wey Hermanos no crean que el comedor es grande Le hice un chingo de zumpa Que se alcanza a ver Está chiquitito wey Parece mesa de bar De esas chiquititas Que nomás cabe la cubeta Y si pones las cervezas Pues la puedes tirar y romper No, no, no O sea es una burla wey Miren hermanos Esta es una foto De los cuartos Bueno de un cuarto Porque es lo único que se ve Pues en sí de las recámaras Pero Tiene base de madera Que la neta Si te gusta tener sexo intenso La vas a romper Y si tienes niños Y los dejas brincar en la cama La van a romper El closet la verdad lo veo muy bien Pero les digo O sea fue una malísima inversión A mueblarla Y querer Desquitar en el precio No va a poder nunca Y dejen ustedes Pues ni cortineros Tiene la pinche casa wey Ni en el cuarto Ni en la sala Ni en la cocina wey Nada No tiene cortineros No tiene adornos No tiene dijeras Pinche cuadro de la monalisa Que se va mamón wey Va a poder subirle el precio Pero pues ni eso wey Y aquí vemos Miren sencillo Sencillo Totote el baño Como te lo entrega Infonavit O sea Que mosaica la pinche casa por fuera También Y me lo pongo una puta fuente Y una sala de verano Ahí un comedor de verano Con sombrilla wey Ahí wey Ahí en la sala Y la quiero con balcón wey Y todo el pedo Y pinche parasol De esa madre Ese que jala energía solar El panel Este o sea No mames wey Pinche precio Está loco mi compa Pero bueno Vamos ahora si viene lo chido Vamos a ver los comentarios Miren Vamos a ver el primero Daniel Ruiz dice Es de verdad Y luego dice Pregunta Ozlek Dice Y sin hambre Y luego dice Francisco Comente nomás Para ver Como la maltratan Eso no lo entiendo Dice Carlos Dice Incluye los servicios Va Luego dice Raul Supongo que ya viene incluido La compra de muebles Dios sabe Que tú Tú como Arrendador Creo se dice Ya te quedas los muebles Al pagar eso Va Luego dice Gerardo dice No te limites amigo El límite es el cielo Tú Métele Doce mil quinientos Ánimo a la semana Obvio Luego vamos con La otra imagen Dice Agüita cristalina Dice Yo creo Esta gente Avienta un anzuelo A ver Quien cae Y de seguro Hay quienes Si se lo tragan Pues si Y yo dice Ramón Ramón Gallardo Dice Mejor de que tienes hambre Y te hacemos una colecta Pues si la neta Dice Nadia Lizet Y si le sacas Siento que le estás perdiendo A huevo El sarcasmo Que no falte Dice Andrea Se quiere jubilar Si pues la neta Mi compa No es nada Pendejo Y dice Leonardo García Váyase tranquilo Mijo Tampoco es residencial Ah por ejemplo Esa casa que él Muestra ahí Está en catorce mil Varos Pero pues la mames Guachen la pinche Cacerón que es Por ejemplo Eh O sea Ahí si conviene Porque hasta Está más barata Que un hotel Porque es una casota Plata de lujo Güey Y un hotel Serían como mil diarios La noche En una habitación sencilla Un hotel bien Entonces serían Pues como treinta mil Varos Y aquí son catorce mil Por un mes Entonces está chido Güey Así que hermanos Después de ver Pues este Este horrible Abuso Güey Eh Creo que queda claro Que hay que estudiar Que hay que hacer negocio Que no puede ser conformista O sea No es de que quieras Y eches la hueva Ya Como esto me alcanza Para tragar Así me quedo No 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 Está cabrón La neta Yo creo que en estos casos A como están las rentas Horribles Hermanos Pero horribles Eh O te cambias de ciudad O O te compras un terreno Güey Eh Pero igual Pues también el terreno Probablemente va a ser En una zona aledaña Güey O buscas La manera Para todo hay forma Solo hay que pensarle bien De como sacar mas feria Güey Juntar 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 Eh Y enganchar una casa Pero no por Infonavit Porque también Infonavit Te mete la verga bien gacho Este No puede ser De verdad no puede ser Que en Monterrey O sea Ir por San Pedro Güey En pinche Guadalajara O en CDMX Güey Las casas estén más baratas Cuando son ciudades Chingoncísimas Güey Pinche Juárez Tapa la verga Güey La neta No me van a dejar mentir Hermana Si alguien de aquí de Juárez Del Campestre Llega a ver este video No me va a dejar mentir Ahí hay casas De Diez millones Como quien dice Para arriba Hay una que otra De cinco millones Pero son las jodidas Güey Sabes No me van a dejar mentir Que hasta en el Campestre Las calles no sirven Pinches calles horribles Que tiene Juárez Hermano Nada 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 Sirve En las calles de Juárez No sirve nada Güey Nada Nada O sea Nada Güey Nada sirve Porque hasta el cuatro siglos Tú te vas al cuatro siglos Y estás pegado al pinche canal Se te ponche una llanta O algo Alta velocidad Y valió madre Por eso le bajaron la velocidad En el cuatro siglos Pero aquí en Juárez Las calles no sirven Güey Nada sirve Ni el pinche alombrado Güey Entonces pues Nada Sin nada más que decir Pues pónganse truchas De verdad Esto es un abuso bien cabrón Ta ta cabrón Eh Suscríbanse Y siganme en Instagram Nos vemos en el próximo video Bye